A Débora, precisamente por esa labor tan grande que ha tenido y de esta manera el señor vicecónsul, el licenciado Vargas, hará entrega y es la coronación. Bueno, entonces la coronación que vamos de inmediato para que sí, ya la señorita Débora Alvarado queda coronada como Miss Fotogénica. Y ese es el público, entonces, que reacción y ahora sí. Y el premio anunciado, aquí lo tienes, es que el licenciado Vargas haciendo la entrega correspondiente. Alguna expresión, mi apreciable señor vicecónsul. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar quisiera agradecer a los organizadores por darnos la oportunidad de estar presente en este magnífico evento. Espero que las personas que estén disfrutando de este similar carnaval del 55º aniversario en San Miguel, de hecho les digo que me siento muy alegre porque yo soy migueleño, nací en el barrio La Merced y me siento como que estoy en casa. Así es que les deseo a todos los invitados que la pasen bien, a la reina saliente, agradecer por toda la labor social que realizó en beneficio de comunidades tanto en San Miguel como en Chirilagua y a la reina entrante. Le deseo que Dios la bendiga para que pueda realizar la labor a la cual se le ha encomendado. Así es que felicidades. Muchas gracias señor vicecónsul por estarnos acompañando la noche de hoy, no hay duda de que es una noche inolvidable. Tenemos también otra entrega de manera muy especial, precisamente porque se ha destacado de una manera u otra en cada una de las actividades que se le han encomendado y ahora ella viene representando también a la preciosa ciudad de Intipucá. Y como reconocimiento, vamos a invitar una vez más al coronel Guillermo Espinosa para que haga entrega de este premio especial a la señorita Meli Callejas de Intipucá, precisamente para hacer la entrega como premio, como reconocimiento especial por esa entrega que ha tenido a las actividades que se le han encomendado. En el tercer lugar, por la votación obtenida de 710 votos, señorita Meli Callejas de Intipucá, a quien también le vamos a brindar un caruñoso aplauso. El segundo lugar es precisamente quien tiene la cantidad de 3.835 votos en el escrutinio final, representando a la comunidad de San Miguel Débora Alvarado. En el segundo lugar, para que el primer lugar sea con 25.619 votos, la representante Chirilagua, Elisabeth Monseca. Así va a estar la nueva, se descubre. Lo que tanto estábamos esperando, la nueva soberana de señorita Ciudades Hermanas y que será presente en el próximo carnaval migueleño. Vamos entonces, ya en el acto correspondiente, a recibir la banda que será impuesta de inmediato por el señor Manfredo Mejía quien ya va a imponerle a Elisabeth Monseca la banda merecedora, como merecedoras todas de poder ser la reina pero una tiene que recibir el centro Elisabeth Monseca, quien es Elisabeth I el señor Manfredo Mejira ni pobre, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chale, ni quieto ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo ni bello, ni feo, ni chale, ni prieto ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Así, de esta manera vamos a invitar ya para que tenga su respectiva corona La reina saliente, Emily, Emily Primera, le hace entrega ya de la corona. De esta forma, convirtiéndose en Elizabeth Primera, la representante de Chirinagua, la noche de hoy, hay fiesta. Vamos a invitar también, para complementar toda su formación. Hablando de cetro, vamos a invitar al coronel Guillermo Espinosa León, representante del señor alcalde de San Miguel, don Will Salgado, quien por motivos especiales no pudo estar con nosotros, pero ahí está un gran representante, el coronel Guillermo Espinosa León, entregándole el cetro correspondiente. Tenemos a Reina en Ciudades Hermanas, Elizabeth Primera. Y hoy, ya estando al lado de las dos personas más importantes en mi vida, continúo a decirle a ustedes muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado durante estos tres meses de campaña y hoy hacer el objetivo más grande que era de nosotros, entregar los donativos a nuestra ciudad de Chirinagua. Y al igual, los donativos también serán entregados a la bella comunidad del Carrizal, que también brindaron muchísimo a todos ellos. Y también a San Miguel, al asilo de ancianos, que ellos también necesitan de nuestra ayuda, porque no pueden ser olvidados, porque sin ellos no estuviéramos aquí. Y al igual, quiero felicitar a las otras candidatas, porque ninguna de nosotras ha perdido esta noche, porque todas hemos aportado para ayudar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Y claro, un agradecimiento especial a mis tíos, que durante todo este tiempo estuvieron apoyándome con mucho y mucho amor. Y al igual, de nuevo, a todos ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuál ha sido el trabajo que ustedes han realizado para que su hija haya salido electa esta noche? Mire, el trabajo ha sido arduo, han sido cuatro, tres meses de arduo trabajo. No hay duda que la gente de Chirinagua apoyó a mi hija 100%, pero es un trabajo de comunidad, es un trabajo de grupo. Una persona sola no lo puede hacer. Y esto ha sido de toda la comunidad de Chirinagua. Me siento muy contenta con el apoyo de toditos que nos han dado, los han brindado. Y gracias a Dios logramos el objetivo y ahora cumplir con lo prometido, llevar todos los fondos a Chirinagua y a Carrizal y a San Miguel, a la CIN. Bueno, que allá estaremos en Chirinagua, estaremos en Carrizal, estaremos llevando los donativos que año con año el Comité de Ciudades Hermanas Arlington San Miguel promete y cumple. Muchas gracias a todos, gracias a todos por haber estado con nosotros año con año. Tenemos mucho más apoyo y nosotros agradecemos en nombre del Comité de Ciudades Hermanas, nosotros agradecemos grandemente. Rosita, me da mucho gusto saludar a todos los televidentes y así es mi gente. La verdad que es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes estos instantes. Y en cuanto al impacto que puede tener esta participación, esto es anual, prácticamente es una costumbre. Esta es la octava edición y es una experiencia muy buena porque de esta manera, como su nombre lo indica, son dos ciudades hermanas que se entrelazan con su cultura, con su manera de ser, con sus ideas y lo mejor, programas de colaboración y de ayuda. Que es uno de los que se desarrolla más dentro de las actividades de la reina y eso es lo que hacen. Eso pues la verdad es que lo que conlleva es el mensaje de unidad, de cariño y de recuerdo hacia los lugares nuestros en El Salvador, principalmente del lugar de donde es originario quien sale electa reina, como es el caso de la reina de hoy, que es la representante de Chirilagua. En estos momentos tenemos las impresiones del coronel Espinosa León, quien nos visita desde la tierra de carnaval, quien trae un mensaje del señor alcalde a todos los residentes en Arlington, Virginia. Coronel, ¿qué nos puede decir qué fue el mensaje que el señor alcalde mandó para esta ciudad hermana? Tenga muy buenas noches de parte de la ciudad de San Miguel, de la cálida ciudad de San Miguel, en esta fría ciudad, pero el saludo que viene de parte de don Will Salgado es de que carnaval migueleño, símbolo de unidad para todos los salvadoreños. Coronel, ¿con lo que es la seguridad que van a estar brindando las autoridades en lo que es el carnaval de San Miguel, cómo va a estar distribuida? ¿Hay suficiente personal policial o personal militar para llevar a cabo esta fiesta? Exacto, fíjense de que las fiestas de San Miguel ya tenemos desde el 50º carnaval que no hemos tenido ningún percance delincuencial. Y asimismo tenemos lo que es las operaciones conjuntas de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y el Cuerpo de Agentes Municipales. Estamos hablando de al final de unos 2.000 elementos que van a estar desplegados desde el 2 de noviembre, están desplegados más bien hasta el 30 de noviembre, el último día del carnaval. En esa madrugada, las comunidades Arlington San Miguel ha elegido su nueva soberana, que nos representará en el 55º carnaval migueleño. Para los televidentes de Así es mi Gente TV en El Salvador y Estados Unidos, informó para ustedes Rosa Fuentes.